Tres años han pasado y hoy en día ya volvemos con esta sexta versión. El director departamental de deportes realmente nos ha brindado un apoyo muy importante. Hubiera sido imposible realizarlo. Entonces, aquí muy emocionados, ya estamos en la premiación. Los maratonistas, los corredores vuelven a disfrutar de las calles de Santa Cruz, en la Días Maratón de Santa Cruz de la Sierra. Hemos tenido 4.000 corredores, 4.000 deportistas, 4.000 familias. Tenemos diferentes categorías, desde 5K, hombres, mujeres, 10, 21, 42 en seniors y, bueno, 42 también, por supuesto, en elite. Feliz agradecer a Rola Group por el excelente trabajo, gestión. Y nosotros, como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, dando cumplimiento al mandato de nuestro gobernador de apoyar, incentivar el deporte y, sobre todo, volver a Santa Cruz Epicentro Deportivo a nivel nacional e internacional. Y qué mejor con una carrera de primer nivel que está dentro del calendario internacional. Como bien dijo Katy, una carrera en los cruceños en el mes de Santa Cruz y para todo Bolivia. Y para demostrar que Santa Cruz y Bolivia es capaz de organizar este tipo de eventos de primer nivel. La organización de Rola Group, 100 puntos y, bueno, también las empresas. Agradecer a las empresas que están oficiando este evento porque también con el apoyo del empresariado privado vamos creciendo en el deporte, en el departamento. Y, bueno, como gobernación y servicio departamental de deporte, trabajando de la mano para incentivar la práctica deportiva y volver a Santa Cruz, este epicentro deportivo internacional. Porque esa visión que nos dio nuestro gobernador Fernando Gamacho de apoyar, incentivar el deporte y traer el deporte al departamento de Santa Cruz. Yo estoy agradecidísima con la carrera de Adidas. La verdad es que mi primera versión, he corrido la primera vez y pues me fue de maravilla. Categoría general, 5 kilómetros. Yo soy de correr más de pista, pero me apasiona correr las carreras de calle que también me ayudan en mis entrenamientos de pista. Me levanté a las 5 de la mañana con mucho entusiasmo para venir y prepararme para la partida de 5 kilómetros. Este año vamos a estar corriendo las carreras de calle porque ya no nos quedan muchas competencias en pista. Sí pertenezco al programa Estrella Horada. Estoy muy agradecida con todos los que nos apoyan en el programa. La verdad que es una gran ayuda para nosotros ya que la verdad que no contamos con mucha ayuda y es un beneficio muy importante. La verdad que estoy muy agradecida con todos ellos, con todo su plantel. Y pues no, de corazón muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias. 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 Gracias.